Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, a toda la audiencia de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y en general hasta de Asia que ya nos escriben esta maravilla de la tecnología, de gurú a gurú y hoy tenemos una invitada, ¿qué quieren que yo les diga? O sea, la amo, la adoro, la quiero, la llevo en mi corazón, todo el día estoy pendiente de lo que está haciendo, si viaja, si va, si viene, si hace, si no hace, todos sus proyectos. Les va a fascinar, vamos a llevar un viaje por todo lo bello que ha hecho por este país, una servidora pública pero un ser humano comprometido con México, que ama el país, que ama sus raíces, que ama su cultura, que ama su historia y que ama a todos los mexicanos. Para mí de verdad se me llena el corazón de alegría y de amor de tener aquí a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Ale, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, sabes que te amo. Yo a ti, yo a ti estamos aquí en la residencia oficial del pueblo de México y tú eres un hijo consentido del pueblo de México. Estoy feliz de estar contigo, todo lo que dices me conmueve, pero exageras, pero lo que sí es que el servicio público nos ha ayudado realmente esta nueva mística en la cuarta transformación. Tiene que ver con servir, no con servirse y estamos en lo que era la residencia oficial de los presidentes, en Los Pinos, en donde nos propusimos, Edi, transformar la cultura del poder por el poder de la cultura y así ha funcionado y así ha sucedido. Porque aquí pues era la cultura de la exclusión, de las decisiones más terribles que se han tomado, que se tomaron aquí, búnkers, matanzas, tantas cosas que se gestaron en este lugar. ¿Te digo algo? Brujería. Ya lo imagino, ya lo imagino, pero ya se exorcizó. Ya se exorcizó, han pasado más de 10 millones de personas por Los Pinos para disfrutar de lo más profundo que tenemos, que son las culturas de México y las culturas del mundo. Entonces Los Pinos se convirtió en este espacio de apertura, de libertad y por eso aquí era importante que platicáramos este lugar. Estamos en el edificio de Molino del Rey, es un edificio del siglo XVI, que era un molino de trigo, el primero molino de trigo en América. Y ahora, bueno, durante mucho tiempo al final eran guardias presidenciales, aquí estaba parte del Estado Mayor Presidencial que cuidaba al presidente, dormían, tenían oficinas, estaba un espacio como muy hacinado. Y pues este espacio se convirtió en el Museo del Maíz y la cultura alimentaria, CENCALI, que quiere decir Casa del Maíz. Y aquí estamos volviendo a formar a una generación en la cultura alimentaria que somos. Aquí hay una mil pescuela afuera, se cosecha, ya tuvimos la segunda cosecha. Todos los fines de semana pueden venir aquí a comprar productos agroecológicos sin agrotóxicos. Sin gilfosfatos y todas esas cosas que ni se pueden pronunciar. Aquí la cultura alimentaria ya no es un privilegio, ya no te tienes que ir a una tienda cara para comer orgánico. Este es un derecho que se está gestando todos los días. Y todos los fines de semana ponen como... Hay un mercado que se llama El Solar, sábados y domingos, aquí en Los Pinos. Y pues los invitamos a venir. Y hay una tienda que está todos los días de arte popular, pero también de cultura alimentaria, que está de martes a domingo, todos los días también. Pero el mercado de lo fresco, lo que acaban de cosechar, está los sábados y los domingos. Hoy voy a venir. Ven, vas a ver la maratuque. Se llama El Mercado del Solar. El Solar de CENCALI. Así es. Entonces estamos en este cuarto piso de CENCALI, del Museo del Maíz. Y pues es uno solamente de los enormes espacios que estamos haciendo aquí en Chapultepec. Porque sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Esa manta que está allá atrás es la manta con la que marchamos de sin maíz no hay país durante muchas marchas de varios artistas. Y está aquí porque es una memoria de esa lucha y que nunca había habido un gobierno como el del presidente que defendiera los maíces nativos, que defendiera el cultivo ancestral de la milpa, que nos enseña a ser comunidad. Porque ahí no se da solo el maíz. Se da el maíz, el frijol, el chile, la calabaza. Y eso nos nutre completamente. Y así es la cultura. La cultura nos va enseñando cómo podemos hacer todo en comunidad. No uno solo. Uno solo no somos capaces de hacer nada. Hay que hacer comunidad. Y aquí está la milpa para enseñarnos. Pero está increíble. Y también decir que es padrísimo el saber que también participaste en todo el tema de la defensoría junto con Raquel Buenrostro, junto con un gran equipo, para que aquí se siga respetando el que no haya genéticamente modificados, granos genéticamente modificados, que le ha hecho tanto daño hormonalmente al mundo. Si la gente se enterara por qué hay tantos problemas de enfermedades que vienen de temas de genéticamente modificados, entenderían por qué aquí se ha defendido. Y que tú también participaste y que doña Raquel Buenrostro, que siempre está en lo máximo, es guau, de verdad, en donde la ponen siempre también lucha y es una persona de una pieza. Y eso es lo que me fascina de este movimiento que platicamos justo antes de empezar el programa. Eso es lo que me gusta de la 4T. Es un movimiento donde hay verdaderos servidores públicos con pasión para servir, que no es un trabajo, es una pasión y se nota. Y eso creo que enamora. Y cuando te das cuenta que ahorita que vamos a ir por este viaje de todo lo que has hecho en estos prácticamente cinco años, ahí se van a dar cuenta todo lo que ha sucedido. Y que a lo mejor muchas veces en gobiernos anteriores se dedicaban más al reflector que a hacer. Y tú te has dedicado a hacer y prácticamente nada al reflector. Pero también es importante hoy que la gente lo sepa. Eso es bien importante que nos ayuden a comunicarlo porque se van a sentir contentos del proceso que se lleva a cabo en la Secretaría de Cultura. Yo creo que un principio que nos propusimos con el presidente fue que la cultura fuera un eje de transformación. Y para ser un eje de transformación hay que ayudar en los problemas torales, hay que irnos al territorio, hay que ayudar en los asuntos estratégicos. La cultura se le encasilló o dejó como un accesorio que nos podemos quitar o poner. No extraordinarios accesorios como los tuyos, sino un accesorio quitapón. Si me deja el tiempo y el presupuesto, pues ahí está la cultura medio para adornar. Qué da miedo. Exactamente. O una agencia de relaciones públicas. Cuando en primer lugar la cultura es un derecho humano reconocido en el cuarto constitucional. Es una fuerza económica poderosísima. Estamos hablando que la cultura representa el 3% del PIB mundial. 2.5 billones de dólares. Sin contar las expresiones informales. Todo lo que tiene que ver con la artesanía, todo lo que tiene que ver con la cultura alimentaria, las cocineras tradicionales. Tanto más es la cultura. Solamente lo formal representa esa cantidad. Sí, sin contar turismo que también derrama cultura. Exactamente. Exactamente. No, a final de cuentas. Entonces, uno de los ejes de transformación tenía que ser la cultura. Y por eso no se le ve y ni se le verá nunca más como un accesorio. En todos los proyectos prioritarios del presidente tú tienes el eje de la cultura como un eje central. En el AIFA es un polo cultural, es un centro paleontológico, es una hacienda histórica que hay que visitar. En el Tren Maya es un corredor cultural. Bueno, hasta los años son cultura. Todo, todo. Entonces, este espacio, los pinos, era el primer símbolo que había que conquistar. Porque era el espacio de la exclusión. El espacio donde todos estábamos prohibidos. El espacio donde nadie podía cruzar. Siquiera por la banqueta no se podía caminar. No podían pasar los aviones. Entonces, este lugar se convirtió, la funda Lázaro Cárdenas, en una casa de un tamaño normal. Que está ahí como museo de sitio con la herencia de Cárdenas. Pero después fue creciendo y se convirtió como en una ciudad prohibida. Y cada quien llegaba y hacía lo que quería aquí cuando llegaba. Hay muchas construcciones hechas y rehechas. Lo encontramos vacío. Eso es muy importante decirlo. No había, bueno, ni un comal para calentar una tortilla aquí. No había nada. Y pues se ha ido transformando en un espacio que solo las culturas le podían devolver la dignidad. Pero no había inventario que se pudiera. Todo el inventario de Presidencia lo cotejamos, lo que le entregaron a Presidencia. Presidencia ya después nos entregó a Cultura, a los pinos. Pero, por ejemplo, yo quería poner una mesa de Estado como se montaba, como se recibía. Y les preguntaba todavía a las personas que nos, en transición, ¿dónde están las vajillas para que yo pueda mostrar? Y pues yo pregunté tanto por las vajillas que la respuesta que tuve fue, pues todavía alcanzas el buen fin si quieres una vajilla. Así fue de duro. Y de confeso. En fin. Este lugar está transformado, está vivo. Más de 10 millones de personas han pasado por aquí. Pero abre la compuerta. Es un ejemplo de lo que está pasando en la cultura también en el país. Porque estaba muy centralizado todos los esfuerzos de apoyos a la cultura y tal. Entonces se abre y se convierte en estas 800 hectáreas de bosque cultural que trabajamos de la mano del gobierno de la ciudad para convertirlo en este acto de justicia urbana. Porque el bosque de Chapultepec estaba amurallado para colonias que no tenían acceso a espacios verdes, espacios culturales. Y bueno, ha sido toda una transformación que pasa por aquí. Por eso lo pongo como un símbolo inicial. Pero tiene que ver también, Eddie, con conformar a la cultura como un derecho. ¿Y dónde quedan aquellos lugares en donde más cultura encontramos, en donde más riqueza cultural encontramos en el país? Muchas veces en los lugares que mayor marginación tienen. A los lugares que se abandonaron las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces armar una política en donde no tuviéramos miedo de volver al origen de la riqueza cultural que somos. Somos una potencia cultural reconocida en el mundo. Pero en México durante muchas décadas se fue, como te decía, volviendo solamente el espacio de las bellas artes desvinculado de algo que le llamaban cultura popular. Como si fueran dos mundos que no se tocan. Cuando en realidad una abreva de la otra siempre. La ópera fue cultura popular en un momento y en un lugar. Pero tienes razón, era como un élite. Esa división es absolutamente clasista y racista. Porque es entendida, ¿de quién podría entender a Mahler? Y no tiene que, a ti lo que te gusta es la cultura popular que es el son de Tierra Caliente. ¿Sí? O sea... O los voladores de Papantla. Exacto. Pensaban que eso era hablar de cultura y ya como darle su cuota. Exactamente. Entonces veía como una pequeña cuota cuando nuestra nación, es una nación pluricultural, que tiene enorme riqueza, enormes valores, que nos están mostrando cómo recuperar la dignidad, que han resistido más de 500 años para no desaparecer esas culturas. Y es nuestro origen. Es el origen que somos. Tenemos 68 lenguas, 364 variantes. Tenemos una cultura alimentaria que de no haberla abandonado, no tendríamos las broncas de salud que tenemos actualmente. Porque en las grandes ciudades un progreso malentendido, pues fue borrando esa lógica alimentaria. En la arquitectura también, la arquitectura vernácula se fue yendo de lado porque ya había que tener una casa de material. Y ahí fue desapareciendo la casa maya, el bajareque, el adobe. El adobe que nos están tratando de volver a... Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en recuperar esas raíces culturales como nuestra mayor riqueza. Entonces, el proyecto de cultura se basó en reconocerla como un derecho, un eje de transformación, con tres principios. Libertad, la defensa total y absoluta, radical a la libertad creativa. Hemos enfrentado momentos difíciles con el tema de la libertad creativa. ¿Te acuerdas el caso de Zapata, del cuadro que tuvimos amenazas? Fue muy a inicio y tuve amenazas para bajar ese cuadro y nosotros estamos en contra de la censura y el camino a la libertad más rápido es el arte y la cultura. Entonces, no podríamos, imagínate qué incongruencia habernos autocensurado. Yo me di cuenta de algo de este gobierno y en particular de esto que están haciendo. Se dedicó mucho este gobierno a un proyecto de recuperar espacios públicos. Pero yo descubrí algo maravilloso de por qué lo hicieron. Y yo no sé si muchos le han dado esa lectura. Cuando tú recuperas espacios públicos, generas igualdad. Porque casualmente a los espacios públicos va gente de todo, sociocultural, socioeconómico. O sea, tú, por ejemplo, ahorita que están haciendo todo esto, los pinos, Chapultepec, que van a terminar y todo. Vamos a ver cómo confluyen, que ya lo vemos acá. Cualquier mexicano. Y entonces rompes ese clasismo también, rompes el racismo, pero rompes también la brecha de esa desigualdad de los de aquí van acá y los de aquí van allá. No es, somos comunidad y todo mundo puede estar pasándola padrísimo en un espacio público. Y eso se lo reconozco mucho a la 4T. Y eso es algo que debemos de continuar en este país y en el mundo. Porque donde hay espacios públicos hay hasta salud mental, hay salud física. Hay paz. Hay paz. Y hay unión y hay camaradería. Hay unión. La cultura tiene el poder de unir. Sí. De hacer puentes entre mundos que parece que no se tocan. Porque ahí nos reconocemos todos. En el espacio público es donde realmente una sociedad se reconoce a sí misma. Entonces lo que tú dices es muy valioso y muy cierto. ¿Qué pasa? Que con el sistema neoliberal todo se convirtió en negocio. Y tú para tener, o sea, el paseo del domingo era ir a un centro comercial. O una concesión de algo que... Y una concesión cuando son derechos. Los derechos a una ciudad libre. Los derechos a un espacio digno donde llevar a tu familia. Y no tiene por qué ser un negocio. Es un derecho. Entonces, ahí la recuperación de espacios públicos. Todo lo que se ha hecho en Sedatu. Lo que estamos haciendo en Chapultepec. Lo que estamos haciendo con el tema de reconstrucción. Que es recuperar los espacios comunitarios de los pueblos. Que lo he visto. Porque eso es un trabajo... Reconstrucción muy cañón. Está impresionante. Que ojalá y nos compartan mucho. Tema de fotos y videos. Vamos a mandarles videos. Sí. De cada cosa que vamos hablando. Gracias. Porque creo que el viaje visual también para las personas es maravilloso. Sí. Y el poder conectar y ver todo lo que han hecho. Yo porque estoy muy pegado a ti en la parte de redes. Y veo cómo vas a las iglesias de los pueblos. Y vas aquí. Y vas allá. Y prácticamente eres como un trotaméxico. No paramos. Es que nunca había visto alguien de cultura así. Andrés Manuel López Obrador. Así es. Pero nunca había visto una Secretaría de Cultura tan activa. Ayer lo dije en una cena. Por primera vez veo funcionarios activos en territorio y no de escritorio. Ay, así es. Me cansé de ver... Lo digo, ¿eh? Como ciudadano. Pues es que... Me cansé de ver funcionarios de escritorio. De escritorio. Y aparte, las decisiones no se pueden tomar de la misma manera con un país que no se recorre. Y con un país que no se conoce. Entonces, nosotros decidimos bajarnos del palco. Irnos a la tierra. Y ahí, por ejemplo, lo que tú dices, reconstrucción. Los templos son los corazones de las comunidades. Es independientemente de la parte de la fe. Que es muy importante en la comunidad. Son los centros donde se reúnen. Las fiestas patronales vas a encontrar lo mejor que comen, lo mejor que danzan, lo mejor que visten. Es ese momento. Y volvemos. No hay desigualdad. No, es todo el pueblo, toda la comunidad. Y son tesoros. Nosotros somos el sexto país a nivel mundial en patrimonio cultural reconocido por la UNESCO. Y somos el primero en América Latina. Entonces, eso te refiere a que estos sitios sagrados que se construyeron en la época colonial, se construyeron donde eran los sitios sagrados prehispánicos, en su mayoría, en su 90%. Entonces, tú encuentras un sitio ritual o sagrado que ha sido un sitio sagrado por generaciones, independientemente de la época. Si es una religión católica actual o es los rituales que casi siempre, volvemos, están relacionados con el maíz y con el agua y con la fertilidad. Y esa es nuestra ritualidad. Entonces, reconstruir este año 926 obras en ocho estados de la república, pues por eso andamos para aquí y para allá. Es que a mí me tiene impresionado. O sea, yo le digo, a ver, ¿en qué momento, a qué hora, cómo, dónde? Que no estabas allá, sí. Sí, porque aparte ayer estabas en Oaxaca, hoy estás acá, mañana. Sí, sí. De repente te toca ir a giras con el presidente, de repente te vemos aquí, te vamos allá. O sea, de verdad, de verdad, que la gente tiene que saber lo que ustedes están trabajando. También te decía yo que veía yo a este Meyer Falcón. Sí. Que está todo el tiempo. Todo el tiempo revisando obras. Y yo digo, este hombre también está todo el sexo y nos la pasaron trabajando. Y creo que es importante que la ciudadanía lo sepa, que el pueblo sepa lo que están haciendo sus funcionarios. Porque entonces no se quedan con la idea de que, ah, sí, alguien lo puso, alguien la puso. ¿Quién sabe? No, aquí no hay lo puso y la puso. No, aquí es trabajo. Aquí es el proyecto, el movimiento y todo por México, hacia México, por el pueblo. Por el bien común. Claro. Por la gente. Mira, no hay una comunidad, no hay un pueblo que no tenga fuerza cultural. No existe. Claro. Somos una potencia cultural. Pero había que reconocer esas fuerzas culturales para detonar otros temas, como los semilleros creativos. Que eso, ahí, en donde, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Los semilleros creativos están en aquellos lugares donde la fisura social, lo que más nos dolió del abandono de décadas, dejó heridas más profundas. En donde se desató la violencia, ahí somos capaces de desatar la paz a través de la cultura. Porque también recompones el tejido social. Es ahí, y es desde la niñez. Apostarle a una generación en donde la niñez y la juventud necesita opciones. Tú sabes, son esponjas. Necesitamos darles opciones desde lo más valioso que tenemos, que es la cultura. Y las expresiones artísticas. Entonces, por ejemplo, lo que es capaz de hacer la música, la poesía, el teatro, el cine, la fotografía, el circo, en la vida de niños, la danza, en la vida de niñas, niños y jóvenes, que todas las tardes no tenían opción, ahí vas haciendo una nueva generación. Entonces, los semilleros creativos son estos proyectos que suceden. Tenemos 428 semilleros en el país, en las zonas en donde menos había pisado la política cultural. Y ahí siempre va a haber artistas con los cuales conformar una actividad comunitaria. De lunes a viernes, 4 horas diarias, los niños de los semilleros están todas las tardes, van a la escuela en la mañana, van a comer y después llegan al semillero. Y ahí se está conformando una nueva sociedad. ¿El semillero es un espacio que designó la Secretaría de Cultura o es una escuela que después se convierte en un espacio donde se puede...? Mira, los espacios son muy variables. A veces es un espacio comunitario, a veces es una cancha, a veces es una escuela. Pero el semillero lo que es, es una compañía artística permanente y gratuita para la niñez y la juventud. Ellos lo único que tienen es que ir todos los días, de lunes a viernes, 3 horas, y ahí se transforma esa comunidad a partir del arte. Puede ser un coro, puede ser una orquesta, puede ser una compañía de teatro, puede ser una... Pero los maestros son de la misma comunidad. Los maestros son de la misma comunidad. Y eso, porque ahí va a haber alguien que tenga, se hace una convocatoria, se estudian los mejores perfiles y se les da, además de la disciplina que tienen que manejar bien, que de ahí se deriva qué disciplina se va a conformar. Y también tiene que ver con las identidades de las comunidades, porque no vas a forzar a hacer una orquesta clásica en un lugar en donde no vas a tener un maestro de corno francés, en Tierra Caliente. Ahí tienen la poderosa fuerza del son, ¿no? Entonces ahí, en vez de que sea un quinteto, son 90 niños haciendo lo mismo, leyendo música. Y eso nos hace que cerca de 15 mil niñas y niños y jóvenes estén dedicándose todas las tardes a la cultura y estén siendo parte de la compañía artística más grande del mundo. ¿Y de qué edad a qué edad está? Mira, habíamos empezado de 8 a 18, la verdad es que tenemos desde 4 años hasta algunos que ya rebasaron la edad y se quieren quedar, y se quieren quedar como promotores culturales ayudando al semillero. Tuvimos la invitación hermosísima del presidente a participar el 15 de septiembre en el Zócalo. Vinieron cerca de 900, bueno, cerca de mil niños a participar en el Zócalo, a presentar los poemas que ellos escriben en un poema escénico, su música. Y esto, ¿se dan cuenta de la disciplina artística? Si fueran deportistas, serían de alto rendimiento, porque están dedicados 3, 4 horas diarias a su disciplina artística. Creo que la audiencia tiene que vislumbrar, como si inviertes de esa manera la niñez, vas a tener, cuando dé la vuelta a la generación, un país completamente más sano, mucho más alejado de las adicciones. Absolutamente. Y con una cultura de integración, trabajo en equipo, comunidad, y luego esos niños seguramente querrán ser los maestros de su comunidad. Así es. Porque también estás generando una generación, perdón que lo diga, valga la redundancia, una generación de próximos maestros. Algunos ya lo son, algunos ya siguieron la carrera artística, por ejemplo, hay algunos que se van al conservatorio, y todos los veranos los dedican a los semilleros de su comunidad, se van a trabajar a su comunidad, porque vas generando ciudadanos conscientes, uno, de que lo más importante no es el individualismo, ni de lo material a toda costa, sino de la comunidad, porque lo más importante en el semillero es lo comunitario. Las decisiones se toman en asamblea, es una forma distinta, es nuestra contribución a la revolución de las conciencias. Pero creaste un proyecto que yo le llamaría cultura en escala, a escala, porque es como la economía en escala. Así es. O sea, con lo que nos estás platicando, y que para mí también es una sorpresa, porque yo sí sabía de los semilleros, pero no como el DNA y como la raíz. Sí. Digo, está increíble, porque entonces nunca se acaba. No. Porque los que fueron alumnos van a ser mayores, y entonces todo el tiempo tienes una comunidad completamente sana, culta, con música, con arte, con danza. Es bellísimo, y se involucran los papás, por ejemplo, las mamás a hacer vestuarios, se involucran los papás a aprender laudería y componerles sus instrumentos, se involucran las abuelas, los abuelos, la propia comunidad. Ellos tienen que hacer cada tres meses algo que se llama huella comunitaria. Un problema que deciden en asamblea. A mí me preocupa el maltrato animal, a mí me preocupa el racismo, a mí me preocupa la violencia familiar. Y ellos, desde su disciplina, hacen algo, una exposición, un mural, un concierto, para hacer conciencia en su comunidad, y lo tienen que dar a la comunidad. ¡Qué precioso! Pero cuando un niño te habla de un problema, no es igual a que te lo digan en una campaña, en un folleto, o en un anuncio en la televisión. Claro. Los niños te llegan al corazón. Entonces, es esa formación de una generación consciente, de una ciudadanía mucho más coherente con el país que nos toca. Y pues son semillas, yo les llamo, ellos mismos se autonombran semillas, y a los maestros semilleristas. Y son semillas que ya están germinando, y está creciendo este movimiento. Yo creo que estás llena de amor dentro de tu corazón, el poder ver eso. Pero, como siempre digo, el ver de alguna manera cómo florecen esas personas que por mucho tiempo ni siquiera se les volteó a ver, y en diferentes tipos de temas, ¿no? Es que es precioso. Ayer lo hablábamos también en la cena, lo precioso que es ver florecer a la demás gente. Eso. Es divino. Y ese es el humanismo mexicano, ¿eh? Sí. De eso se trata, de que si no servimos, no servimos. O sea, si no, somos... ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Mejor digo, para un puesto, pues búscate una empresa u otra cosa. Pero aquellas personas que tuvieron menos posibilidades, ¿no? Durante mucho tiempo. Afortunadamente, las artes están cubiertas. Los apoyos a la creación están garantizados en el cine, en el teatro, en las artes visuales. Las becas, se han dado miles de becas, mucho más que antes, aunque los medios y los que repiten lo mismo siempre digan que se acabaron. No, se acabó un mecanismo que era un fideicomiso. Eso no quiere decir acabar con un apoyo. Al contrario, ya están reconocidas dentro de los programas de la secretaría. Se reconfiguró y se eficiente. Sí. ¿Por qué? Y transparentó. Claro, porque había mucha cosa opaca. Pues había, sobre todo, como grupitos de poder que manejaban todo. Entonces, lo que abrimos, el secreto es abrir los jurados. Claro. Los jurados son de todo el país y entonces más del 70% de las personas que tienen beca, tienen derecho todos, los que siempre las obtuvieron a participar y otros más. Pero ahorita el 70% de las becas nunca habían tenido contacto con el sistema. Es como lo que cuando nos hablan de la entrada a la UNAM, que me dicen muchísimo, oye, pero es que es toda una política. Y entonces, imagínate lo frustrante para el joven que no puede entrar a estudiar, esa máxima casa de estudiar, que tanta ilusión tiene. Y todo porque hay todas unas estructuras que no, y te lo digo porque me dicen mucho los jóvenes y me escriben. La frustración de los chavos al no entrar a la UNAM, digo, yo soy puma de corazón, yo estudié ahí y veo lo difícil que es. Y luego ya ahora es un negocio de hacer el curso y el ex. Es muy duro. Pero eso no lo debemos de permitir. Eso no, y por eso las universidades Benito Juárez y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro saca una convocatoria, ahora justo cuando están rechazando a los jóvenes de la UNAM. Qué bueno, porque que les den alternativa, que les den alternativa para seguirse formando antes de que vuelvan a hacer el examen, ¿no? Claudia fue una gran luchadora de que la UNAM no se privatizara. Así es, por la autonomía, bueno, ahí está. Entonces, ahora que va a ser presidente, porque de eso lo puedo decir yo con todo el gusto del mundo, porque lo sé, lo sé que eso va a suceder, tengo cuatro años diciéndolo. Y te voy a decir cosas que se me ocurren. Me encantaría que Claudia hiciera un esquema de mantener a los mejores secretarios y darle continuidad. Definitiva, no, esto es como ciudadano, yo lo digo, lo que han logrado muchos de ustedes, la curva de tener que volver a recomenzar y de volver a empezar y de volver a retomar, créemelo, hasta en una empresa sucede, te lo digo como empresario, es una friega. Y cuando haces las cosas bien, lo que hablan las best practices, las mejores prácticas, es maravilloso que cuando el gobierno pasa de esta feta y no hay un cambio o una alternancia, y es dentro del mismo proyecto, si se mantengan, y eso te lo digo a todos los niveles de funcionarios, hacer tus dream teams, porque eso te ayuda inmediatamente a tomar tu gobierno, así como si fuera gobierno corporativo, estoy hablando porque se parece mucho, a tomar tu gobierno, a tomar tu gobierno y que no haya una curva que a veces tarda hasta un año, año y medio y dos en volver a tomar. Esto que tú has hecho aquí en esta, que ahorita nos vas a platicar mucho más, porque hay mucho más en esta secretaría, es para continuarse. Gracias, yo no puedo manifestarme al respecto para nada, y quien llegue a la presidencia, estoy segura que sobre todo estamos defendiendo el mismo proyecto, que es un proyecto que llevamos anhelando y construyendo décadas, no es un proyecto que empezó hace cinco años, es un proyecto que empezó hace mucho tiempo. Este trabajo lleva haciéndose y lleva recorriéndose el país y anhelando un sistema de derechos, varias, varias generaciones, muchos que ya no lo alcanzaron a ver, pero que costaron vidas, y esta revolución, no por ser pacífica, es menos revolución, es una revolución muy profunda. El haber logrado que cultura se convirtiera en un sistema de derechos y no de privilegios, se dice fácil, es un sector complejo, es un sector que tenía la mayor parte de sus apoyos concentrados en la Ciudad de México, estamos en el 90% de los municipios del país, o sea, estamos hablando de cerca de 2.400 municipios. La Secretaría de Cultura no tenía una presencia así, tenía abandonada la infraestructura cultural más grande que tiene, que son las bibliotecas y los museos regionales. La Secretaría de Cultura tiene a su cargo más de 8.000 centros culturales en el país, pero se concentraba en algunos grandes espacios consolidados, que hay que seguirlos programando con lo mejor y atendiendo, pero nos debemos a un país, no podemos centrarnos solamente en... En los consolidados y los olvidados, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso ha pasado. Tú sabes que una de las líneas que nos propusimos también, bueno, te platicaba al principio, nuestros tres principios, libertad, inclusión, es mucho más allá de que nadie se queda de fuera y nadie se quede atrás, sino ver todo aquello que fue justamente nublado o que fue totalmente negado por una política cultural. Ahí entran... Y hasta ninguneado, hay que decirlo. Absolutamente. Porque nada más hay que recordar, y eso también lo digo yo, esta llamada telefónica de este señor del INE. Sí, de un racismo brutal. Ninguneando jefe chichimeca, no sé qué, tal, tal, tal. O sea, esa era la... Qué chistoso, voy a decir algo bien extraño. Esa era la cultura de la falta de cultura. Así es. Así es, porque entonces eras culto con una visión solamente eurocentrista, quizá. ¿Hacia las bellas artes? Hacia las bellas... Que por favor, son poderosísimas, pero no pueden estar desvinculadas tampoco de lo que somos como país, del origen, de lo más allá de decir lo tradicional, de las raíces que están vivas en este país y de las culturas que están vivas en este país. Entonces, no es una separación, no es negar ahora las bellas artes para que ahora solamente sean... A mí me tachan de... A mí me divierte mucho porque me dicen populista, tradicionalista, solo le importan los indígenas. Fíjense que estuvieron olvidados por tanto tiempo. A mí me dicen fifichairo. Y es una... Ah, está padre. Y es una riqueza cultural tan grande que la inclusión tiene que ver con eso. Tiene que ver con que somos parte de un país absolutamente diverso. Y eso lo pusimos como uno de los principios de la firma de Mundiacult. O sea, la política cultural de México ha sido reconocida y se ha conformado en parte de la política cultural global. Tuvimos la reunión de cultura más grande que se ha tenido en 40 años aquí. 193 países. Nos dijeron, no se van a poder poner de acuerdo. Todo el mundo está rompiendo lazos por todos los temas de geopolítica en el mundo. Y nosotros nos propusimos, la cultura es capaz de unir lo que en otros terrenos se divide. Mil por ciento. Y ahí firmamos una declaratoria, no por unanimidad. Te hablo de los países que están en guerra, ¿eh? Firmaron por aclamación que la diversidad cultural se entienda como la mayor riqueza de la humanidad. Ahí vences racismo, discriminación, guerras. Lo que decíamos, no puede haber desigualdad porque es algo que finalmente todo mundo puede y nadie puede ser negado a accesar a la cultura. Y no es lo que tenemos, es lo que somos. La cultura es lo que conocemos cuando nacemos y lo que vamos a dejar cuando nos vayamos. Entonces, no podemos no incluir a una parte la diferencia. Lo interesante es que desde la diversidad, que es el tercer principio, somos un todo. Desde tu diferencia, desde mi diferencia, desde la singularidad de cada quien somos capaces de unirnos en la cultura. Entonces, se logró eso y se logró otra cosa, Edi, que me gustaría comentar en esta oportunidad de comunicar con los amigos que son tantísimos que te siguen. Que la cultura también había de recuperar su dignidad a partir de los elementos más sagrados. Las piezas arqueológicas que se convirtieron, como en el neoliberalismo, se convirtió todo en una mercancía. Nada más vulgar que ponerle precio a nuestra identidad. El que estuvieran en subastas en Europa nuestros vestigios arqueológicos, las piezas que nos dan identidad, es una tremenda ofensa. Entonces, iniciamos una campaña que se llama Mi Patrimonio no se vende y empezamos a pelear con las casas de subasta. Abrir la conciencia de los posibles coleccionistas. La doctora ha sido una aliada absoluta de esto. Ustedes dos y en las redes y aguerridas y mandando cartas e insistiendo. Porque hay que decirlo así, que la audiencia lo sepa, lo que ustedes han peleado por todo eso que está en las casas de subasta en el mundo y que no les pertenece. Y quienes iban en la inercia decían, ay, pero siempre han denunciado, hombre, no van a lograr nada. ¿Qué van a lograr? Su legislación les permite vender. Pues sí, pero apelo a lo ético y apelo a la conciencia de posibles compradores. ¿Por qué me voy a quedar callada ante esa ofensa? Entonces, bueno, llevamos al día de hoy más de 13 mil piezas repatriadas a México. Impresionante. Y no necesariamente de subastas. Las subastas vienen de algunas que evitó o que canceló los carabinieri de tutela del patrimonio cultural en Italia. Pero en otros países tienen otra política. Pero de esos países, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, una cantidad de coleccionistas que dicen, yo, ¿cómo tengo esto? Van para allá. En Barcelona entregaron más de 2 mil piezas a una familia. Y eso ha ido permeando en el mundo. Y también se firmó en Mondiacult. Y todos los países nos comprometimos a evitar el tráfico ilícito de bienes culturales, de la recuperación y la repatriación. No solamente son objetos, son parte de nuestra identidad. Y esas piezas se distribuyen otra vez en museos. En los museos regionales. Lo importante es que vayan a las regiones de las cuales provienen. No concentrarlo otra vez aquí todo, sino que se recuperen a los lugares de los que nunca debieron haber salido. Porque también es recuperar su origen, o sea, como parte de su origen. Si no te reconoces como un joven palencano en el señorío de tu grandeza cultural, pues puedes estar vendiendo cosas chinas afuera de una zona arqueológica. Cuando eres y provienes de una cultura, te pones tu identidad y te sientes orgulloso de quién eres. Entonces, es lo que está haciendo el presidente. Me encanta que lo esté difundiendo porque... No, bueno, no sabe que recuperan 13 mil piezas. Oye, 13 mil llevamos... No, nunca. Históricamente nunca habíamos tenido una recuperación tan grande en el país. Y tampoco habíamos tenido una, yo no le digo primera dama, una esposa del señor presidente que se dedicara al activismo, de recuperar las raíces, la historia, el arte del país. A defender la memoria de este país. A mí me encanta porque Beatriz dice, pues no hay mujeres de primera y de segunda. ¿Yo por qué voy a ser una primera dama? No hay damas de primera ni de segunda. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Y sin el reflector. Sí, no, no. Muy discreta, pero muy contundente. Muy contundente la parte de exigir que devuelvan, pero nunca como... Y ahora vean, esa es la parte que yo digo que es maravilloso. Han trabajado por lo que les apasiona, que es México y los mexicanos. Y eso es algo que yo nunca vi, que nunca ni siquiera voy a decir la verdad. Soñé que podía verlo. ¿Pero sabes por qué no lo soñé? Porque ni siquiera lo imaginé. No imaginábamos. No era algo que imaginaba. O sea, como que... Ya es como parte del paisaje a los servidores públicos, ¿no? Ahí están en su escritorio, ahí están jugando gol. Pues la foto y la foto y la foto. Ya se subieron al avioneste, ya se fueron para acá. Y creo que nos fuimos normalizando esa dinámica tan equívoca. Y eso es lo que también... Por eso hablan de la revolución de las conciencias. Porque nos abrieron la mente a decir, señores, no porque siempre se hizo así, quiere decir que estaba bien hecho. Recuperar la mística del servicio público es fundamental, Edi. Y ¿sabes a qué también nos ha ayudado mucho, Beatriz? A una guerra que emprendimos. Y tú también nos has ayudado mucho. Muchísimo. Que tiene que ver con los plagios a las culturas vivas del arte textil de México. Eso que le llaman apropiación cultural. Original, apropiación cultural. A veces es un robo, es un plagio, ¿no? Entonces... Digámosle a la audiencia un poco que les expliques de qué significa de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Esa es la industria de la moda vendiendo piezas en miles de dólares, plagiando el arte de nuestros pueblos originales. El arte de los pueblos que están vivos. Porque, a ver, ejemplos de marcas del mundo que de repente toman un whippee del Istmo como el que traigo y deciden copiarlo, mandarlo a replicar en una maquila, ponerle una etiqueta y venderlo en una tienda en Nueva York por miles de dólares. Le reclamamos a Isabel Marant. A Isabel Marant, a Carolina Herrera. Pero ha habido buenas prácticas y buenos ejemplos después de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que la industria voraz de la moda tiene que tener ética también. Y si están trabajando creativamente, ellos saben el valor que tiene la creación. Y el valor que tiene una creación original. Si se piratean entre dos marcas, las demandas son millonarias. Son las ideas, es un derecho... ¿Cómo te puedes llamar diseñador si plagiaste el diseño? El diseño de alguien más. Los diseñadores que son los pueblos originales. ¿Pero por qué? Porque si les robaban todo, si los despojaron de todo, ¿por qué no lo iban a volver a hacer? Nunca cuantan las piezas que veíamos y en dos mil dólares, cinco mil dólares. Oye, a ver, ¿cómo? ¿Y por qué no ni siquiera vienes al país a mandarle a hacer a las personas y a pagarles bien por las piezas? Pero fíjate que nosotros vamos más allá. Porque las comunidades no son mano de obra tampoco. No es, ay, yo voy a hacer mi saco lindo y tú me lo bordas. Y lo firmo yo. No, no, no. Si hay cooperación, hay cocreación. Hay manera de trabajar de tú a tú, de creador a creador. Y ya hay buenas prácticas al respecto. Creo que Cristian Lugután lo hizo apenas con una colección hace un año y medio, pero hizo todo en la región maya. Pues lo importante es que se firmen, que se reconozca la identidad y que se gane igual. Claro. Porque esa es una cooperación. Sí, todavía no llegamos a eso. No, entonces para eso tenemos Original. Original es una política pública que tiene ya impacto internacional, que han venido... Estoy enamorado. Este, Original, tú nos has estado acompañando y ahora queremos que estés en las pasarelas, que nos acompañes a una de las siete pasarelas que se van a hacer aquí, que son puestas en escena. ¿Qué pasa en Original? Nosotros respondimos a estos plagios con una propuesta. No estamos cerrados al mundo. Las comunidades quieren vivir dignamente de su creatividad, de lo que son capaces de hacer como comunidad creativa. Claro. Hay elementos que no están a la venta. Hay elementos que son rituales, que son propios de su cultura. Pero hay otros tantos que quieren hacer para vender, tener lugares dignos de mercado y pueden desarrollar su economía a partir de un espacio digno de venta y de una colaboración. Ya nos demostraron que están abiertos los mercados del mundo. Aprovechémoslos. Y Original es para invitar. ¿Vas a volver a poner todo el espacio de venta? Vamos a hacer la gran venta. La gran venta de Original va a ser más grande que nunca. Es una locura. Este año es del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en el helipuerto, donde solo aterrizaba el helicóptero. Habrá más de mil artesanos vendiendo aquello. Pero es una fascinación. Hay que explicarles, porque yo le estaba diciendo ahora, Manuel, que este año me he prometido que me voy a traer a todas mis conocidas. Cada vez que les platico, me dicen, no lo puedo creer, pero ¿por qué no me enteré? Exacto. Ahorita ya no tienen pretexto. Se vuelven locas, porque ellas terminan comprando hasta en una tienda a veces. Y me dicen, ¿cómo crees? Y voy a conocer a la artesana. Es que esa es la riqueza mayor. Imagínense, nosotros traemos las artesanas, se les paga su carga, su estancia, como cualquier artista que se va a presentar en un lugar. Y aquí tienen un espacio de venta. En ese espacio de venta, ustedes van a encontrar las técnicas, pero las van a encontrar a ellas. Ellas, más del 70% son mujeres, por eso digo ellas, perdón, maestros. Tienen la sabiduría de la técnica que han preservado. Muchas representan cooperativas. Entonces, esos mil están representando a veces acerca de 5 mil artesanos, 5 mil familias que viven de esto y que lo presentan con enorme orgullo en primera persona como creadores. Yo me hice una mejor amiga, fíjate, gracias a ti. ¿Qué es? Me tocó que me sentaras al lado de una bellísima, bellísima, bellísima mujer indígena de 70 años, de Chiapas. Pero estamos en el WhatsApp. Carmen Vázquez. Ay, Diosa. Estamos en el WhatsApp. Le mandamos un saludo. Carmen, te amamos. Pero ella cuando me ha explicado. Premio Nacional de Artes, ¿eh? Y lo que me ha explicado de cómo le enseña a las niñas jóvenes y a las adolescentes y cómo va siendo algo de cultura entre las generaciones. Y que habían estado borrados. Tiene que venir todo el mundo original. De todos lados de la República. De veras que sí. Mira, van a venir, van a participar, porque también se convirtió en parte de la declaratoria de Mundia Cult, porque no somos los únicos que sufren el tema del plagio. Entonces, muchos países se interesaron en esta política. Vienen 22 países a participar. Esta vez. Esta vez. Esta vez vienen 22 países de los distintos continentes a aprender de la experiencia de original. Yo propuse algo. Venga. ¿Quieres oír? Sí. Le digo yo, amor. Le digo, oye, deberíamos de hablar con el gobierno de la Ciudad de México, con Martí, y ver si en los espacios que tienen, en metrobuses, metros, en todos esos espacios públicos que tienen donde poner publicidad, ponerlo de original. Ay, venga. Vamos a decirle a Martí. Ay, a mí, a mí, yo me voy con tu ocurrencia. Porque yo siento que esto lo tiene que ver todo mundo. Les juro, se los juro, hasta que vengan de Estados Unidos, que vengan de todos lados, es una experiencia. Estar con los indígenas. Estar con los indígenas. Estar con los indígenas. Que te expliquen. Le platicaba yo, que estaba impresionado como me decía, me manda la foto del paisaje y me dice, esto que ves aquí es inspirado. Estos pájaros llegan a tal hora del día. Lo que ves bordado es mi cultura, es mi naturaleza, son mis sueños. Mis colores. Mira, y no es un desfile nada más, ni una venta nada más. Es un manifiesto cultural. Es una experiencia. El guión, lo que se habla durante la pasarela, es una dramaturgia hecha con las palabras de los artesanos. Lo que ellos han dicho que les significa bordar, tejer en telar, tejer en pedal, todo esto. La música se compone especialmente para cada pasarela y se toca en vivo. ¿Y lo hacen los semilleros? No, esta vez van a participar semilleros, siempre participan semilleros en una parte de las pasarelas o en una parte de original. Tenemos este año algo increíble para quien tenga niños que se llama Original Escuincles, en donde también va a haber talleres que enseñan desde los niños, chicos, cómo se teje, cómo viene, de dónde, cómo se puede hacer una prenda, cómo se borda, cuál es un tinta natural. Mira, Los Pinos es muy grande. Un fin de semana aquí, un sábado, llegamos a tener 40 mil personas, vamos a tener un día hasta 50 mil. Entonces, este espacio es suficiente. Van a poder venir, van a poder comer aquí ni irse. Ya hay estacionamiento. Entonces, pueden llegar o quien venga sin coche, pues también. Y probar la gastronomía. Probar la cultura alimentaria del país y venirse con tiempo y con ganas de conocer, de recorrer el país, porque tú recorres el país aquí adentro. Están todos los estados representados. ¿Qué fecha otra vez? 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Vamos a hacer una entrevista unos días antes. Ay, por favor. Tenemos que... Y con artesanas de las que ya estén aquí. Muy importante de las que ya estén. Yo creo que es algo valiosísimo. Tenemos un consejo de artesanos muy importante y tenemos ya consejera niña, siempre brincamos una generación o dos para que haya de los más niños que están preservando técnicas, que es una cosa que se ha criticado, ¿no? ¿Por qué los artesanos ponen a trabajar a sus hijos? A ver, si estamos reconociendo esto como un valor cultural, es como si un niño no pudiera tocar el piano o no pudiera tocar el violín. Claro. Bueno, es arte. Entonces, las niñas aprenden un telar, aprenden un brocado, aprenden parte de su cultura desde la niñez. Y también aprenden al modo de vida y a ganar la vida, como nos enseñan a nosotros cuando... A mí me llevaban a los ocho años a cobrar ahí a la papelería. Ahí estábamos. Es que así aprende uno. Así aprende uno a trabajar, entender cómo se gana la vida. Y bueno, este es un momento de celebración total, original. Y el 24 de noviembre, en el Auditorio Nacional, tenemos el Encuentro Nacional de los Semilleros, que se llama Tengo un Sueño. Que lo hace muy cerca a Navidad. Que lo hago ahí ya muy cerquita, a finales de noviembre. Y es donde los niños van a mostrar lo que han venido trabajando en el año. Ellos mismos eligen a quién promover para que venga Tengo un Sueño. Y va a ser un espacio. Y ahí llenan el Auditorio. Llenamos el Auditorio Nacional, la gente puede ir. Es entrada libre. Es entrada libre. Hay que llevar juguetes, porque nos los llevamos a la montaña de Guerrero en Navidad en las montañas. Entonces, todos los juguetes con juguetes. Y ese es tu boleto de entrada. Ahí también tendremos que hacer un programa antes, a lo mejor con ciertas personas que tengan de los semilleros, niños. Y también invitar a asistir al Auditorio. Y también invitar a donar los juguetes. Creo que estás haciendo algo muy hermoso. Estás construyendo comunidad. O sea, todo lo que hablas, habla de cómo construyes comunidad en las comunidades, pero cómo también los sacas para que todos los que no estamos viviendo en las comunidades, también podamos construir con ellos. Y yo creo que eso es cultura, también es cultural. Es que somos un pueblo solidario. Y es muy importante que los niños aprendan que si ellos van a dar un concierto, gracias a su concierto y a su música, que los van a ir a ver. Otros niños que no tienen nada, que son los de la montaña alta de Guerrero, van a tener un fin de año más generoso. Se llama Navidad en las montañas porque hay un libro de Ignacio Manuel Altamirano de allá de Tixtla, de Guerrero, que habla muy bello sobre la montaña. Y es un tema de solidaridad, siempre. Y creo que eso es lo que hay que ir mostrando desde la cultura. El arte tiene este poder extraordinario de transformarlo todo, de transformar los corazones, de no necesitar un filtro, sino que nos llega al corazón, a la imaginación. Y echar a volar tu mente y darte cuenta que no estás encerrado en tus problemas porque puedes estar realmente... O en una pantalla. Claro. La vida es mucho más amplia. Definitivamente creo que esta secretaría cada día tiene que tomar más relevancia, y lo digo por las décadas y décadas y siglos que sigan. ¿Por qué? Porque creo que la sociedad nos fuimos aislando, nos fuimos guardando, como dices, en una pantalla, metidos en una casa, ya queremos que nos lleven hasta la comida en una... Queremos esto, ya no queremos salir. Y para que tú puedas estar en contacto energéticamente, esto te lo digo de tantos años de estudio de esto, con el universo y poderte conectar, necesitas estar afuera. Necesitas hasta a veces quitarte los zapatos y pisar la tierra. Y pisar la tierra. Aquí pueden venir a pisar la tierra, a caminar en medio de una milpa, en medio de la Ciudad de México. En Australia ahorita está de moda que ya no sé si te has dado cuenta que ya está el grounding, que ya no usen zapatos, que la gente ande caminando. Pero porque, no sé si tú viste este estudio, que si yo mido tu voltaje, porque los seres humanos tenemos voltaje, si yo mido tu voltaje con zapatos y en un lugar cerrado, vamos a decir, una casa, un espacio, y luego yo voy y lo mido ya sin zapatos, tú pisando la tierra, no crees cómo el voltaje sube la energía de dentro de tu organismo. Entonces, aquí también invitar a que, ya que Cultura está rescatando el arte, la danza, la música, todo lo que está pasando, y encima los espacios públicos, porque están muy conectadas también con el tema de los espacios públicos. Y con la naturaleza en este bosque. Por favor, o sea, salgan, salgan. El gobierno está haciendo un esfuerzo para rescatarles los espacios públicos. Salgan con su familia, no permitan que se encierren. Estamos viviendo eras de mucha depresión, de mucha ansiedad. La parte de salir y tener contacto. De respirar aire, de tener... Vivimos en un país libre. Vivimos en un país en donde los derechos están permeando a la mayoría. Este bosque de Chapultepec ya es un ejemplo. El vivir dignamente, seguro, el tránsito en 800 hectáreas... Oye, todo lo que consumieron para cruzar. Para cruzar. Te digo que Cultura es unión. Entonces, esa calzada flotante que diseñó Gabriel Orozco. Pero vamos a ir hasta la cuarta sección de Chapultepec. Esto, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, es bien importante que lo sepan. Vamos a... Estamos construyendo desde el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura también, que será totalmente accesible para las personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, el cablebus Chapultepec. Las cuatro secciones de Chapultepec. Primero se abren los pinos, se une la primera sección. Se hace la calzada flotante, se cruza la segunda sección, que tenemos el Centro de Cultura Ambiental. Lugares divinos para que la pasen gratuitamente con su familia ya están abiertos. Va a haber otros espacios que se van a inaugurar en diciembre. La tercera sección es muy grande y es la más agreste. Es donde están las barrancas. Pues ahí ya se puede pasear. Hay unos senderos que se llaman Serpientes y Escaleras. Tenemos cuidado de la Guardia Nacional y ya se puede pasear libremente. Y la cuarta ya pueden ir. Hay un espacio que se llama el Parkour, que es el Parque de Cultura Urbana, dedicado a los jóvenes para que hagan skate. Son las pistas. Tienen las pistas de esas. Solo necesita Palapa. El BMX. Yo sé. Ahorita vamos a... Allá no. Aquí no tenemos, pero... Ahorita vas a platicar de eso de su BMX. Yo ni sabía que quisiera el BMX hasta que fui allá. Pero tenemos pistas de patinaje con características olímpicas, pintura mural y semilleros. Los semilleros están abiertos. Estos semilleros, ahí también en Los Pinos y allá en Santa Fe y ahí en el Parkour, siempre están abiertas las inscripciones. Son gratuitos. Métanse a la página de cultura y busquen. Si tienen a sus niños ociosos en la tarde, semilleros creativos y se pueden inscribir al que más cerca les quede. No tienen por qué saber música antes. Usted o ninguna disciplina artística. Siempre están abiertos. Perdón que hice el comercial. ¿Tienes aquí en la ciudad cuántos semilleros? En la ciudad hay menos semilleros en la ciudad, curiosamente. Bueno, en Oaxaca tengo 65, por ejemplo. Pero solamente en Chapultepec hay cerca de 10 semilleros. Entonces está muy bien porque es muy céntrico. Aquí en Los Pinos hay semillero de ajedrez, de orquesta. Hay semillero de gráfica. Aprenden a hacer gráfica. Danza está en la cerca, en Parkour. Ahí vayan, es la tercera sección de Chapultepec. Y eso se va a unir a la cuarta sección de Chapultepec que nadie conocemos, que era el campo militar F1. Son cerca de 70 hectáreas. Ya la tenían repartida. Especulación inmobiliaria. Ya tenía precio. Y esto va a ser un espacio público. Todo este principio de volver a lo público, a la gente, lo que era o exclusivo o un negocio. O privatizado, como el Atlantis y el rollo, que es el Parkour ahora, o la cuarta sección. Ahí era la industria de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, con quien tenemos una colaboración extraordinaria. Les agradecemos todo lo que nos ayudan. Oye, aquí cómo te recibe todo mundo. Por favor. La Guardia Nacional, la gente de seguridad. Toda la gente de seguridad. Todo mundo lindo. Y eso es bien importante porque les encanta y están ayudándonos en las zonas arqueológicas. Y hay un comando de la Guardia Nacional de Defensa del Patrimonio Cultural. Eso, bueno, jamás. ¿Qué pasa? Cuando el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es un humanista, el Ejército construye, no destruye. Claro. Entonces, no se asusten de que construyan todo. Al contrario, estamos muy agradecidos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta cuarta sección de Chapultepec era donde se construían las armas. Y ahí está destinado ahora y vamos a terminar a fines de año la Cineteca Nueva, la Bodega Nacional de Museos y Colecciones, los talleres de restauración, talleres escuela de artes y oficios donde la gente se va a poder y los jóvenes de Santa Fe, toda la parte poniente, lo que da arriba del bosque, pues no tenían acceso, tenían amurallado el bosque. Que iban a tener acceso a este espacio. Porque ahí lo querían hacer como continuación de lo de Santa Fe que han estado desarrollando en esa avenida. Y que solamente le han dado contaminación y problemas al pueblo de Santa Fe. Ese pueblo lo busca, lo funda Vasco de Quiroga. Ahí termina Chapultepec. Empieza aquí en Los Pinos, el cablebus, va a haber seis estaciones y la última es Vasco de Quiroga. Ahí funda el pueblo de Santa Fe ¿Y eso va a quedar antes de que termine? Sí, ya está la ermita lista. Pueden ir los fines de semana a la ermita Vasco de Quiroga. Es una ermita del siglo XVI que ya restauramos y que tiene actividad cultural todos los fines de semana. Todo es gratuito. Y la cuarta sección va a abrir en diciembre. Eso es un lugar en donde se va a transformar profundamente. Imagínate el símbolo de la ex fábrica de cartuchos siendo el lugar donde conozcamos las colecciones de arte del país. La parte es inmenso. Es enorme. ¿No vas a poder recorrerlo? No, pues todo Chapultepec. Es muy grande. Estamos haciendo, te vamos a invitar a unos, se llama un día en Chapultepec para ir recorriendo los espacios que ya están abiertos. Pero imagínense cuando tengamos el cablebus, tú vas a poder ir de Los Pinos a Santa Fe en 21 minutos sin contaminar, sin estar parado en constituyentes y siete pesos va a costar. Y aparte imagínate, si tú vives, haz de cuenta en Lerma. Exacto. Te vas a ir en el insurgente y luego conectas en el cablebus. Está conectado como, pues te lo imaginaste perfecto, porque van a venir, la gente que viene en Lerma o de Toluca, van a llegar a la estación vasco de Quiroga y se conectan en el cablebus y llegan a Los Pinos en 20 minutos. Impresionante lo que ha pasado. Entonces esto todavía no lo alcanzamos a ver, porque lo estamos haciendo y se está abriendo paso a paso todo este proyecto. Pero entonces dame la razón si no tengo que seguir insistiendo como todos los ciudadanos en que necesitamos la continuidad. La continuidad del proyecto, porque no se pudo haber hecho todo esto y luego nada de la continuidad. Y aparte trabajamos este proyecto muy de la mano. Claro. Este trabajo se hizo de la mano del gobierno de la Ciudad de México. El presupuesto es federal, es un proyecto prioritario del presidente, pero en colaboración estrechísima. Con Claudia. Con Claudia y ahora con Martí y todo su equipo. La concepción general, lo amamos, lo amamos, somos compañeras desde facultad. Gabriel Orozco diseñó, hizo como la parte conceptual. Y lo que es más bello es que la gente ya se lo apropió. O sea, los espacios que vamos abriendo están llenos. El huerto, el centro de cultura alimentaria, pueden comprar la hortaliza recién cortada por 20 pesos, 10 pesos, aquí en Los Pinos, en el Sol, el fin de semana. Es una gozada. No sé qué hacer el fin de semana. Ah, pues aquí. Vénganse a Chapultepec. En serio, vénganse a Chapultepec. Crucen la calzada flotante. Vamos, estamos construyendo la segunda, pero la primera que va de Los Pinos a la segunda sección o lleguen a la segunda sección por el sope y pueden cruzar donde, a un costado de la feria, los corredores y los de bici ya conocieron acá todo. Porque ya es una ruta obligada. Y aparte hay gente que va a diario. Va a diario. Exactamente. Y es un bosque cultural que tiene esta vinculación entre la naturaleza, entre el goce de lo que es este espacio. Tenemos jardines ya de polinizadores, han vuelto, las catarinas, hay colibrís, hay abejas. Es de veras... ¿Cómo lo están protegiendo? A ver, voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo están protegiendo para que a cualquier eventualidad, así le quiero llamar, no pudiese querer que se regresara a que fuera una residencia de presidencia? Es una muy buena pregunta, querida. ¿Cómo quedó como otros proyectos que los hicieron de seguridad nacional o de tal que lograron como protegerlos? Mira, esta ya pasó de presidencia a la Secretaría de Cultura. Este ya es patrimonio de la Secretaría de Cultura. Y hay una vacuna muy eficaz, la gente. Claro. Los gremios que ya son parte de Los Pinos, que son artistas, que son dos orquestas que tienen sede en Los Pinos, dos orquestas clásicas, semilleros, artesanos. ¿Tú crees que los de original van a decir esto ya? Se les viene el mundo encima. Pero por si fuera poco, bueno, la gente del campo, mujeres y hombres del campo que venden aquí sus productos en solar, los fines de semana. Todos los artistas que tienen exposiciones aquí. Y sobre todo la gente y el público que es muy consciente de que este espacio ya es suyo. Sencillamente esta Calzada Molino del Rey que une la San Miguel Chapultepec con Polanco no estaba abierta. Este es un lugar que está abierto. No, aquí la Calzada Molino del Rey está abierta. tú llegas al Metro Constituyentes y puedes caminar hasta... Estaba lleno de vigilancia. Estaba cerrado. Esto está abierto 24 horas y es un espacio de comunicación. Pero por si acaso fuera poco, la estación del cablebus está dentro de Los Pinos. Se está construyendo aquí. Pues es como tener una estación del Metro. ¿Verdad? O sea, es un sistema público de transporte. Esto está... Esto lo tiene en el mejor de los conceptos blindado el pueblo de México. Ya es su casa. Claro, son espacios públicos. Son espacios públicos, ya. Son espacios ganados por la ciudadanía con mucho gozo. Pueden venir con sus mascotas. Este espacio está abierto para que vengan con su... Puedes venir con tu perrito o con tus perritos o con quien sea tu mascota. Pueden venir, pueden hacer aquí día de campo. Es un espacio de libertad, de gozo. Y así a veces a los fines de semana. No, hombre. No saben la felicidad que se respira aquí. Siempre se van a encontrar con teatro, con música, con exposiciones gratuitas. Es de verdad uno de los lugares que han transformado profundamente la cultura del poder por el poder de la cultura. Es que es fascinante. Ale, creo que hay cualquier cantidad de cosas más que vamos a hacer en otra entrevista. porque... Es mucho. Es muchísimo y de verdad yo estoy enamorado de tu trabajo. Ay, yo del tuyo. Yo te admiro y sí te lo digo y te lo he dicho mil veces en privado. Sí. Eres una persona entregada a este país y entregada a la gente y entregado realmente a servir. Y no te veo en esta vida sino continuando sirviendo. Desde donde sea. Porque lo haces preciosamente y te voy a decir que con las personas que siempre pues uno coincide o no y que te conocen pues a veces en donde uno anda siempre la expresión es esta mujer es fantástica. Ay, no. Y tus equipos cómo se expresan de ti. Mi equipo es excepcional. De verdad yo te digo de corazón y le digo a la audiencia a todos los mexicanos en cualquier país donde estén esta mujer vale oro. Ay, ya vamos a llorar en tele. Así como el presidente me manda sus recados en las mañaneras yo le mando recados también. Querido señor presidente tiene usted una joya que de verdad querida Claudia es una joya como tantas joyas que hay en la 4T. Sí. No desperdicien este es un mensaje que yo doy como ciudadano. No desperdicien en este gobierno que viene del 2024 de la continuidad porque para mí es un hecho y así lo digo yo ya lo tengo calculado y vislumbrado no desperdicien a los grandes talentos que lograron es un semillero así como hablamos de semilleros en las comunidades también generar buenos servidores públicos es un semillero y el chiste es que sigan creciendo y que sigan continuando y que ustedes mismos generen semillero a las nuevas generaciones a los relevos. Hay gran equipo. Entonces en verdad que qué bonito y eso también habla de un gran líder el haber conformado todo este equipo todo este gabinete y todos los funcionarios en todos los yo digo en todos los niveles rangos funciones es que se habla de un gran liderazgo porque un gran líder es quien sabe hacer equipo y quien va de la mano con su equipo y quien también sabe delegar y quien sabe también pasarle esta feta como lo hizo el presidente y realmente respetar entonces es un gran proyecto y creo que muchos ciudadanos coincidirán conmigo en todos lados donde estén es precioso que haya llegado la transformación y yo lo digo y siempre repito gracias a la vida que nos dio la oportunidad de estar viviendo este tiempo en este México porque quizás pudimos no haber estado no haberlo vivido no nos pudo haber tocado esta época o simple y sencillamente nos pudimos haber ido no venimos de un COVID venimos de un tema duro donde mucha gente dejó de una crisis económica en el mundo y aquí hay una bonanza no no este irresponsable claro pero hay una manera en donde la donde la gente leía que el índice de felicidad más grande es el de México ahorita está muy muy interesante es muy interesante cómo se está estudiando la economía cómo se está estudiando el humanismo mexicano ya como un fenómeno es un privilegio total de todos los días saber que servimos a este país pero con un líder como Andrés Manuel López Obrador ¿qué te digo? está cañón pero yo ya lo extraño desde que llegó ya ni digas eso eso va a ser vamos a vamos a reponer las mañaneras todos los días nadie merece descansar más que él sí pero se le va a extrañar mucho eso yo digo cuando arranque el tren va a sonar la voz de Andrés Manuel cuando aterricemos en el aeropuerto ahí va a estar Andrés Manuel cuando los niños tengan oportunidad de tocar un instrumento son los instrumentos cuando alguien quiera generar una injusticia ahí va a estar ahí va a estar a ver exacto cuando se quieran volver a a los tiempos de antes donde los servidores públicos era puro servirse o ser prepotente mucho cuidado porque la enseñanza nos la da todos los días y nos toca a nosotros no hombre Claudia es una servidora pública ejemplar ella ella ha sido parte esencial de este movimiento y es una humanista total y absoluta y ella formará el equipo que ella quiera y nosotros ayudar siempre desde donde nos toque ayudar al bien común y a la gente no hay que aferrarse a los cargos a los cargos nunca nos toca servir siempre desde donde podamos servir mejor desde la ciudadanía desde el pueblo desde donde podamos servir mejor desde todos lados es que servir es un acto diario de cada segundo de nuestras vidas porque eso nunca se termina desde una persona que repite te dice me pasas algo o me ayudas con esto o lo que todo es servir es una actitud también de vida si claro que si tal cual tal cual edy querido gracias quería que también nada más le dijeras al público rápido que inauguraste una cineteca ah bueno es que vamos por esa es la segunda y vamos por la tercera ah y esto fíjate que a ti te escucha mucho la gente y voy a tener oportunidad de aclararlo eh había un cine en el en el CNA ahí hubo una cineteca obviamente la que se quemó eh donde estaban los estudios Churubusco que ahí siguen ahora pero se volvió cuando se hace el centro nacional de las artes que estuvo que es un proyecto muy bello que impulsó Rafael Tobar eh ese cine nace privado el cine fue Cinemark luego fue Cinemex y entonces pues ya lo recuperamos también para lo público y es una cineteca la cineteca de las artes esa es la segunda nos dicen como está cerquitita de la otra no saben la cantidad de gente está llena desde la semana siguiente está repleta y es otro público que el que va a Joco y vamos por la tercera cineteca Chapultepec que está esta cineteca es es otro público va a haber también formación de oficios para el cine es bastante grande y tiene un foro al aire libre un cine libre para desde matinee porque va a ser una pantalla que no existe en otro lugar así un cine al aire libre también gratuito y va a haber 10 salas de cine 10 salas de cine extraordinarias es un proyecto de un arquitecto extraordinario Mauricio Rocha y está quedando divino ese espacio la vamos nosotros vamos a estar listos en diciembre y estamos ya viendo el tema de los accesos eso es lo más importante para llegar a la cuarta pero esa cineteca va a ser extraordinaria y el día de la de la inauguración de esa cineteca firmamos un convenio con el IMSS para que los teatros del IMSS tengan un uso mixto dijeron ya nos van a sacar a los teatros no tengan un uso mixto porque los teatros del IMSS es una infraestructura cultural extraordinaria en todos los estados pero hay en todo el país entonces van a tener un uso mixto entre cineteca van a poder tener programación de la cineteca nacional y su vida de artes escénicas este es un convenio que firmamos con SOE y estamos detonando todo ese programa de trabajo a toda la república que nosotros no tenemos cinetecas en todos los espacios no es la parte de conservación y todo lo que hay en la cineteca nacional pero si la programación y el acceso no solamente es importante hacer el cine que se están haciendo muchísimas más películas que antes películas también en las 31 lenguas que nunca habíamos visto de todo el país nos estamos viendo como ese gran espejo pero también es importante que se vea y el nuevo mecanismo de apoyo al cine el focine también apoya a los cines independientes del país que proyectan al menos 40% del cine mexicano entonces estamos tenemos más de 100 cines apoyados pequeños cines independientes en el país para que el cine además de que se haga esto en la página de la Secretaría de Cultura métanse también a Incine las convocatorias siempre también están abiertas para los cineastas para los productores para quienes tienen interés en restaurar alguna película también hay un área de restauración y para el corazón de las películas que son los guiones que antes no se apoyaban tanto que pues para que haya una buena película tiene que haber un buen guión y qué miedo por cada quien hacerlo con inteligencia artificial nunca hay que trabajar de manera ardua todos los días para que el humanismo avance a la misma velocidad que la inteligencia artificial y que la tecnología nos toca y en el sector cultura como es presencial como es comunidad como es imaginación nunca y parte de la inteligencia emocional la inteligencia artificial nunca va a tener la sabiduría de lo que sentimos entonces hay que mostrarlo hay que mostrarlo y ahí está el cine ahí está el teatro ahí están los grandes conciertos ahí están las salas de concierto ahí está el centro nacional de las artes están los centros de las artes de toda la república bellas artes está todos los espacios culturales las bibliotecas del país estamos hablando de más de 8 mil centros culturales para el goce de sus derechos culturales visítenlos vayan en vez de en vez de irse a un centro comercial vayan a una a un museo comunitario vayan vayan a los espacios que tenemos a los espacios públicos y se van a encontrar y consulten que semillero les queda cerca para que sus hijos se inscriban y para cerrar solo decirte tú fuiste la que me enamoraste de una persona que conocí el día de ayer me hablabas de su capacidad de trabajo de su capacidad finalmente de sentimiento y de servir y de toda la parte social y de cómo había reconfigurado completamente Iztapalapa y lo había convertido en algo que jamás se pensó las utopías toda la parte que que ha hecho y ayer que la conocí que pude de viva voz poderla escuchar me quedé con la boca abierta Ale de verdad que tenías toda la boca llena de razón ni más qué impresionante Clara Brugada de verdad qué mujer tan trabajadora y es donde digo por eso digo donde voltees en la 4T hay hay gente muy talentosa impresionante pero algo que rescato mucho de ti es la humildad de reconocer el trabajo de un compañero y casualmente dos tres cuatro cinco veces la mencionaste por ti conocí la palabra utopía no sabía de qué trataba y pues fantástico y es donde digo qué maravilla qué seres humanos tan llenos de capacidades y de luz y cuántas décadas nos perdimos de tener servidores públicos como ustedes de verdad y mexicanos patriotas y humanistas gracias por tanto que nos han dado ustedes también yo te lo digo porque así lo siento y porque lo viví y lo he visto y me he sentado lo constatas y lo constato y te felicito por supuesto esta no es la última entrevista es la primera de muchas haremos antes de original y luego haremos justo antes del 24 de noviembre para los semilleros del auditorio gracias y agradecerte darte la mano decirte que te quiero muchísimo yo a ti yo a ti y que te admiro y que sepan ustedes todo lo que se hace desde la Secretaría de Cultura junto con su gran equipo de Ale Frausto Alejandra Frausto yo le digo Ale de cariño Ale somos así y que sepan que es increíble todo lo que en una hora nos describió es verdaderamente fantástico es un viaje impresionante y nunca te veo cansada esa es otra cosa que tengo que decir nunca o sea nunca me la he encontrado sin la sonrisa nunca me la he encontrado cansada siempre emocionada aparte con un cariño también al presidente es que es un ejemplo imagínate que de la forma en la que tú te has expresado y de tus compañeros eres un ejemplo a seguir te lo digo y te quiero mucho y te admiro y estoy seguro que hoy la audiencia te conoce más gracias y sabe quién es su secreto no pues contigo eres un gran comunicador y eres eres un gran este aliado en todos estos sueños que se están haciendo realidad estoy enamorado enamorado del proyecto y de todos ustedes de lo que han hecho se los respeto y se los admiro mucho y bueno pues agradecerte de nuevo agradecer por supuesto también al Centro Cultural Los Pinos agradecer aquí al Museo Cencali que también pues nos recibió a todo el equipo de Secretaría de Cultura al equipo de Sin Censura que también estuvieron aquí les voy a contar una anécdota porque ya saben que a mí me gusta hablar de todos mis defectos que eso es lo más importante es tan humilde la Secretaría de Cultura y todo el equipo de Sin Censura que el lunes teníamos que grabar esta entrevista y aquí su servidor no llegó se le cuatrapiaron los horarios y pues dejó aquí a todo mundo vestido y alborotado y pido la disculpa ay que hermoso pero también lo comparto con el público porque es el día a día pues es así no somos perfectos cometemos cualquier cantidad somos humanos afortunadamente con todo se vino de Oaxaca para volver a hacer la entrevista y yo te lo agradezco y se lo agradezco al equipo y por supuesto ustedes a la audiencia que los quiero y los amo y los adoro gracias por siempre vernos escucharnos escribirnos en los comentarios darnos el like compartir en sus whatsapps todas estas entrevistas en sus redes sociales aquí en México en Latinoamérica en Estados Unidos en Europa y en Asia les mandamos un abrazo los queremos y gracias por sintonizar sin censura de gurú a gurú y les mandamos un beso y un abrazo y nos vemos la semana que viene gracias saludos así 4T 4T gracias 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 por ver el video.